Hola, ¿está Raúl? Sí, yo. Sí, yo soy Claudia Andrés. Casting número 29. Toma. Técnico. ¿Tienes experiencia en cine? Eh, no. Bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que actuaste? En el egreso, cuando salí de la escuela, hace tres años. Bueno, ya, olvídate. Mira, el personaje se llama Andrea. Y es una mujer maltratada por su padre. Y recibe ayuda de su amiga Julia. ¿Ya? La actriz ya está seleccionada. Espirante, actriz y cantante. ¿Yo tengo que cantar? No. Las cantantes hacen de cantantes, no las actrices. También soy actriz, haciendo de actriz. ¿Ya? Bueno, mira. Todo individuo piensa que tiene una manera de interactuar con el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, a mí eso no me interesa. Ni a nadie me interesa. A mí lo que me interesa es cómo Andrea como personaje actuaría. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, Andrea se encuentra en el casino con su amiga Julia. Antes y después de hablar con su padre acerca de su partida. ¿Ya? Se toma en un café. Y luego hablas para desahogarte. Eso. Eso. Ya. ¿Qué te decía? Mi tía tiene una casa en las afueras de la ciudad. Solía jugar allá cuando era chica. Podría hospedarme allá unos días. Pero Andrea y tu tía... No está. Y tengo copias de las llaves. Me gustaba ir allá los fines de semana a pensar. Yo creo que no es necesario que llegue a estar lejos. Aparte, como mínimo, deberías decirle a tu madre antes de irte. Yo creo que iré en un rato. Yo creo que iré en un rato. No. Tranquila. Ya verás que todo va a estar bien. Todo va a estar mejor. Además, luego de un tiempo, puedes venir conmigo y volver a ser la Andrea que conocí. No. 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 No quiero. Mira. Si vas y no hablas sobre tu partida, solo vas a empeorar las cosas. No. 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 ¿Tienes? No. No, nada. No importa. Lógico Si tú nunca te concentras Si no sabes qué decir No sacas nada con venir Mira Escena 24 Andrea se junta más tarde con su amiga Julia Andrea llora desconsoladamente Su amiga Julia no habla solamente La abraza No, no, yo no soy Julia, soy Claudia Obvio Si es muy fácil actuar Como uno quiere cuando tiene la opción En cambio yo Yo tengo que esforzarme Por representar algo real Para el resto Porque solo soy parte De un drama que alguien pensó Y tú, la actriz Puede hacer lo que quiera Porque cree que así lo quiero Y me obligas Siempre me obligas Cuenta, treinta y nueve Treinta y ocho, treinta y siete Treinta y seis, treinta y cinco Treinta y cuatro, treinta y tres Treinta y dos, treinta y uno Treinta y veinticinueve Veintiocho, veintisiete Veintiséis, veinticinco Veinticuatro, veintitrés Veintidós, veintiuno Veinte y diecinueve Dieciocho, diecisiete, dieciséis Quince, quince, catorce, trece, doce Once, diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco, cuatro Tres, dos, uno 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 Tía, mi tía tiene una casa grande en las afueras de la ciudad Uno No sabías hablar con la chica Creo que ahí podría hospedarnos Que está ahí en otro lugar No No, no está ahí Tengo unas copias principales Yo Solía ir para allá a pensar por unos días Tía, sí Es una casa grande Hay pepitos Hay gallinas No sé El pecho grande Tengo como unos monos Y las blusas Me encantan O sea ¿No está ahí parado frente a la puerta? Eh, hola ¿Está Raúl? Sí Yo O sea Una vez por acá La otra vez por allá Una 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 vez por allá Entonces tú camináis por la alfombra Porque te... Primero entrás a la casa Las luces, luces por acá Luces por allá Y de repente esa alfombra Esa alfombra Esa alfombra tan llamativa Camináis por arriba de la alfombra Camináis Y no, sentís que está ahí en otro lugar No, no está Tengo unas copias de las llaves O sea, su llave Podría ir para allá A pensar por unos días ¿No? Eh... Obvio ¡Siempre! 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 ¡Siempre!